¡Mi Nico! ¿Qué fue eso mi vida? ¿Qué te pasaba ayer? Que no podías dormir, mi amor Y mi gorda Mira, lo siento mis pintas Pero he pasado una noche que me despertaba Cada 5 minutos Y estaba, osea Súper rayada Luego Martina se ha despertado Sobre las 5 de la mañana Y me he ido con ella a dormir Se ha tenido que ir Jonathan La pobrecita mía Ha tenido una fuguita en el pañal Ay, tengo el pijama de Pikachu Ha tenido una fuguita en el pañal Y... Solo teníamos unas sábanas Y como ahora ha empezado a dormir sola Pues vamos a tener que comprar otras esta tarde Ya he editado, aunque ya es tarde para subir el vídeo Porque son las Las... Las 12 casi Pero porque han... Hoy es el día en el que han cambiado el reloj Osea, aquí son las 11 y aquí son las 12 Que esto es lo que una vez os explicamos Creo que nosotros cuando cambia la hora En vez de cambiar el reloj Como el de dentro no se ve Pues ponemos el del otro lado Y ahora... 6 meses con este lado del reloj Y otros 6 meses con el otro Ah, cuando no queremos hacer nada El cerebro, vamos Actúa, actúa Así que eso, cariño, ¿no? Hoy vamos a ir a... Voy a dar... Voy a dar luz Hoy vamos a ir a... A comprar una sabonita para Martina A ver si hay algunas... También podría ser bueno para que Martina bajase al parque Aire, pero bueno, podemos... Podemos pasar... Ah, qué bonito, princesa Mirar cutillas Mirar cutillas Es de Blancañeñas Es de Blancañeñas Eh... Y... Y nada más, mi Nico está bien Que es una muy buena noticia ¡Mi hijo! Es que no me canso de preguntarte que qué te pasa, bambúr Y mi amor Ay, que estás un poquito foquita Es que nunca la había oído llorar así Ah, sí, así Y tanto Lloraba tan desconsoladamente Y lloraba tan... Era un llanto tan desgarrador No sé, era tan... Raro Así que nada, Tamara Tienes que hacer portaditis Ay, me tienes que decir dónde hay música Que no la he encontrado Y... Y darle amor al vídeo que lo he editado yo, por favor, eh Por favor Es que yo ayer con... Con Mia me rayaba porque cuando le decía Minico, qué pasa No se reía Y yo le digo, uy, uy Pero si eso es... Es infalible, mira ¡Mi Nico! ¿Qué pasa, bambúr? ¿Ves? Pues ayer no se reía Y yo decía A ver, puede estar mal Pero se tiene que reír Porque si no... Pero nada Yo creo que... Porque se durmió una vez antes de cenar Cuando la dejamos en el sofá para cenar Se despertó Y a partir de ahí ya fue un caos Así que yo fue... Me habéis impedido dormir Ahora no me consigo dormir Tengo un gasecillo Pues no sé Yo ya no sabía qué hacer con mi vida Así que nada A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Es que parece que ahora... Se vuelve a llevar un montón los flecos Con una camiseta blanca básica Y... Con estos botines Que son los que me compré el otro día Y me mola, me mola Me mola, me mola el rollo Este bolso Que es de hace tropecientos mil años Que es de Zara Pero le tengo un cariño No sé, pero lo tengo desde la adolescencia De verdad Me habéis preguntado muchísimo Por esta gran historia Sobre este labial Y es... Uno... El 02... ¿02? Sí, el 02 de NYX Que os enseñé el otro día En el blog... Del jueves... No, del viernes Sí, en el blog del viernes Os enseñé tres labiales Pues es el 02 No sé exactamente cómo se llama Si no, luego cuando... Eh... Sube a casa... Os lo enseñé, mirad De hecho, me pregunté si tengo un tatuaje Y sí, tengo un tatuaje Es de... Es por... Cuando nací Martina Me lo hice Y pone Martina Y en esta muñeca me quiero hacer algo Hacer un lazo Me pondré mía u otra cosa No lo sé Es que todavía estoy súper liada No sé qué hacerme Así que... Y me lo quiero hacer pronto, la verdad Me gustaría hacérmelo el mes que viene O cosas así Pero no sé No sé qué hacerme Y parece que hace buen día Parece que se ha quedado buena tarde Porque últimamente hacía un tiempo de locos Granizaba Nevaba Hacía buen tiempo Luego volvía a nevar Luego volvía a granizar Pero no, se está súper bien hoy en la calle O sea Voy así, voy con manga corta Y con esta chaquetita Que no es muy... No es muy grosa Esto es de primavera total Y... Y voy súper bien Pero bueno Debo de... De reconocer Que mirad Llevo la chaqueta mía Gorda ahí abajo Para que en el caso de que luego Si hace frío Me la ponga Esta así un poquito tontorrona La he decidido ponerla un gorrito Y abrigarla bien No vaya a ser que se me constipe Aunque... Hoy ha estado súper bien Súper alegre Muy contenta No ha llorado nada de nada Y... Y súper bien O sea, igual de risueña que siempre Igual de tranquila que siempre Así que mirarla Está genial hoy Para mí, que nadie me lo quita Es un cólico Y como esta niña No ha padecido de cólicos Pues ayer la vimos así Tan nerviosa Tan frustrada Con ese llanto tan desolador Que nos asustamos un montón Y era eso Era un cólico Pero bueno Es que la verdad Es que hemos tenido mucha suerte Porque... Tanto Martina como mía Ninguna ha padecido de cólicos Dios, hay lloro tan fingido ¿Qué te pasa? Martina lleva a su tata, ¿verdad? Sí, a Mimi ¿Llevas a Mimi? ¿A Mimi? A Mimi A Mimi A Mimi Mimi Hola Mimi ¿Te quieres con Martina? La verdad es que Martina Sobre todo Últimamente Está súper implicada Con su hermana Le da muchos besitos Sí Quiere jugar con ella ¿Verdad? Sí ¿Sí? ¿Quieres que Martina sea mayor? ¿Ya? ¿Para jugar con ella? Sí ¿Sí? ¿Le vas a dejar tus muñecas? Sí ¿Sí? ¿Tus princesas? Uy, no sé yo No sé yo Soy princesa Sí Vas a ser muy buena hermana Vosotras veis normal Que aparte de llevar a estos dos piezas Que se van a caer Y se van a meter un guantazo Que no veas tú Tengo que llevar el carro Y a mí me iba flipando Oye, pero ten cuidado, eh De verdad Si hay escalón o algo, avísame Martina, no tape los ojos a papá ¡Uy! 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 Marti, no hagas eso que me pierdo el equilibrio Que no veo ¡Que vea el ojo! Venga, quítame la mano de los ojos ¡Uy! Que susto me da ¡Oh, oh! ¡Mis papelas! Bueno Pues nuestra bulan de hoy pues también es tranquilito Como os hemos comentado esta mañana Tenemos que comprar un juego de sábanas Para Martí Que ha tenido una foguita en el pañal Y es raro porque ya por la noche Nunca suele tener fuga de pañal Con esos pañales Que solo es todo Pero es que Martina duerme del tirón por la noche O sea no se suele despertar Se ha despertado Pero cuando ha llegado se ha vuelto a dormir Y entonces por la noche Pues ya le dejamos toda la noche con el pañal Porque como las paviles Y le cambies el pañal Olvídate Y bueno como eso se supone que son para toda la noche Que son 12 horas seco Pues no se Y a ella nunca se le ha irritado el culo ni nada Y a ella nunca se le ha irritado el culo ni nada de nada Y bueno pues eso Que hemos quedado con Ángel y María Para dar una vueltecita Compramos las sabanas No tenemos que comprar pañales también A ver si hay algún descuento en el Carrefour Que si nos ponemos con una unidad 3x2 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 al 70% o algo de eso 3x2 Pero tiene alguna fuga Y mientras que le estoy poniendo a los dos Le vienen perfectamente Y no tiene ningún tipo de fuga Y le aprietan ni nada de nada Pero yo pienso que tendría que ver Con un intermediario Entre el 2 y el 3 O sea uno que fuese a lo mejor De 4 a 7 kilos ¿Sabes? Ay que se le viene el pelo a la cara Ya es que papá vino la chocolate Ay papá papá Ahí vamos con prisa Jugabas mucho de pequeño a las palmas Yo también En el cole ¿Y ha chocado chocolate? Sí A eso sí Es lo que tiene ¿no? Tener una hermana mayor y eso Pero vamos que no te imagino Con tu grupito de amigos Y mira Se ha caído Escucho boletillas Hemos venido al Carrefour A por las sábanas Como ya os habíamos comentado Para Marti Y al final me la han acabado olvidando Tanto Jonathan como Martina Porque yo no quería comprar sábanas Con dibujos animados Porque bastante ya tenemos Con los dibujos animados en casa Y no ¿Qué estás criticando? Tienen que ser de Frozen A ver pero porque tiene unas serias Y estas Joder le van a encantar En cuanto se las ponga Vale le van a encantar Pero Pero A mí me gusta más Lo único que me raya es que Ella no lleva almohada Ella tiene un pillo Pero bueno Bueno pues Jope a mí me gusta más normal Sí A mí A mí con dibujitos Igual que la ropa No me gusta Porque bastante ya tenemos Con las princesas Con los muñecos Con los dibujos Con el Chase Con la patrulla canina Y todo Como para Encima decorar la casa De dibujos animados Pero bueno Mira Se ha cogido zumos Cuidado Cuidado Venga anda Gordo ¿Qué pasa baby? Me voy a dar un ¿Estás echando tierra? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga Venga Vete a tirarte por el tobogán Y a los columpios Vale Dale, dale A ver Martina Casi ¿No quieres intentar otra vez? ¿Pero qué haces? No lo digo Si no las esquinas no me encajan Pero te he dicho que te esperas Es que te ayudaba yo ¿Te ayudo? Yo creo que ahora está bien A ver A ver ¿Tocas esa esquina? Madre mía Jonathan Es más bonito por el otro lado Más bonito este Que va Mira Las dos maneras son feas Porque como ese Es mucho más bonito ese Para mi gusto Que sí Pero Vamos a ponerle la princesa Que las vea yo Pero que estas son princesas Pero son chiquititas Y la almohada va así Ope Bueno Ahora se lo apaño yo De alguna manera Vemos que había cogido dos En realidad De Ikea Con Ángel y María Sí, pero en su día Que son más baratas Si no iba Si no iba Yo qué sé Como no iba a dormir aquí Y ahora ha empezado a dormir Y nos ha pillado como de Improvisto Sí Pero bueno Sí que es verdad Que cuando vayamos ahí Aquí tendríamos que aprovechar Y coger otra ¿Otra de Frozen? No En Ikea no venden esas cosas Mira Martina Mira ¿Te gusta? Hola, hola Y no me gusta ¿Qué te gusta? ¿Más este lado o este? Martín ¿Este lado o este? Esto es el cojín El cojín ¿Qué es? El cojín Sí, es que el cojín es su perdición ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis chicos? Oye, oye 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 Con la pierna encima Eres un poco pequeño Para lanzarte de esa manera ¿No? Quiero hacer la cucharita Ya sois novios ¿Y tú? Cogíndole la mano ¿Eh? Para lo pequeños que son Y ya no vuelo a entrar a mi casa ¿Sois novios? Bueno, con esos ojos Que tiene Ian Vamos, vamos Bellajazos Bellajazos Mira la otra La otra cojín Oye Ya ¿Qué te vas a echar encima? ¿Qué te hace, Más? ¿Qué te hace, Mía? Tengo un obstáculo Tengo un obstáculo Tengo un obstáculo Y Mía no lo empujaron Y Mía ni se queja Mía no se queja Chicos Y bueno Martina Desde que tiene su cama nueva Con Frozen Elsa Y demás ¿No quieres salir de la cama? Chicas Si estáis buscando la manera De llevar a vuestros hijos a la cama Y no sé quién ir de vuestra cama Comprarle una funda así ¿Qué? ¿Os vais a quedar aquí? Aquí se duerme genial Qué fuerte Se duerme como el Arendelle Jonathan Te estás pasando de friki Con las princesas, eh Es que no están tan malas Pero no sé Martina está Está llorita ¿Tienes sueño? Va a cenar Venga Tiene un sueño mi niña No es ni medio normal ¿Qué va a cenar Martina? Qué oscuro se ve esto hoy Qué oscuro Vale, como veis Ya ha vuelto la luz a mi cámara Y es que estaba en otro modo En otro modo ¿Habéis visto qué chulo? Lo tenemos que hacer nosotros A ver si tenemos Es esto O sea, es una maqueta Que tienes que ir haciéndola tú Como pulle Porque te vienen un montón de pieces Y son pequeñas Lo mal que te vienen Un libro de instrucciones ¿Verdad? Tipo Lego Pero es que lo guay De esto Es que hubiese más escenarios ¿Has visto? Qué bonito Mi amor ¿Has visto? Estrellita Mi amor En el cielo La que más Tintín Johnny Y Ángel Se han ido A un asiático A por comida Para cenar Y bueno A ver si me llaman otra vez Porque estoy esperando Y mira Ha estado dormida Hasta que hayan llamado Al telefonillo Y a Martina Le acabo de dormir Dejaos ya las luces Por si se despierta A ver alguna casualidad Bueno mira He estado frita Bueno yo ya había cenado He cenado puré de verduras Que he tenido Y bueno Verduras con pescado El puré Y que no veas Que mal huele El pescado El olor Uff Se me pone un mal cuerpo Pero a ella le encanta Y mira Se ha quedado dormida Yendo a Rapunzel Y fijaros Como tengo el sofá Lleno de películas Estas De la Barbie Era mía De cuando era pequeña Estas son mías Esta también es mía Bueno esa es de Marti Esa es de Marti Están llamando ¿No? Si Si no se ha empleado ya Hola Hola chicos Marti se ha quedado dormida Viendo a Rapunzel ¿Qué esperabas? Pero si son vaso Mato pequeños Así bebéis menos ¿Veis un vicio? ¿He comprado vasos Para usar los otros? ¿Tú sabrás? ¿Los has comprado tú? Mi niña Mi niña Mi niña No Estaba grabando Se te oirá en el vídeo Seguramente Estaba Estaba grabando A mi Marti Que estaba a dormir Y ya De paso lo iba a ver Y cuando desaparece Es porque se ha ido al baño Porque ha ido al baño Y no os voy a decir Que hago en el baño Bueno Gentecilla Nos vamos a despedir Que ya estamos sólicos Si ¿Quiénes algo que decir? Me he pasado bien hoy Con Aquí Con Ángel María Con nuestras cosas Si A ver voy a subir más El móvil ¿Sabes? Yo cada vez voy a estirar Más el cuello Hasta que se me cruja Bueno pues aquí estamos Hola Como lo que hacía Como era Así Y decías habla Y era todo raro para ti Era como las patatas Estas que le pone Pau Boca Mira ¿Qué hace esta man? Ay Dios Tu cara cuando viene El recibo de la luz Bueno Pues nada monadas Están buenas las manas Que nos vemos en los bares Están buenas las manitas Deciros que Hoy deberíamos de haber Imprimido los comentarios No Mañana toca Hoy es domingo Claro Pero esto lo verán el martes No Hasta el lunes No hacemos Ahí podríamos montar El puzzle ¿No? Si lo hacemos ahora Pues entonces no nos despedimos Os quedéis un rato Joderos que os vamos a meter Otro minuto O dos minutazos De vlog Mira iba a guardar Todas estas películas Porque antes las hemos sacado Para que Martina la pierna Y eligiera Si se las he contado Ah vale pues fantástico Y las voy a guardar No las estoy cogiendo Y he visto esta A ver Espera Que no tiene nada Jopé Madre mía La vida Listo está Que tiene el plástico El hígado tamara Eras una poser eh Tenías esto Es que a ver La colección esa De mis abuelos Mi abuelo En este caso Me la hizo jugando Tenía 12 años ya Ya pero eso no tiene Con 12 años No tiene excusa No se te ve Con 12 años Pero estas están abiertas A ver Porque a mi me gustaban Mucho Las princesas Debo de confesar Debo de confesar Que yo dejé de jugar Y Que yo debo de confesar Que dejé de jugar Bastante tarde No se Pero yo seguía jugando Con muñecas Y eso ya ha entrado En el instituto O sea que ¿Jugar pronto o tarde? Yo considero que tarde También se Esto para Para montarlo No se si lo montaremos Ahí entero Debo de decir Que si Bastante ¿Y si no Que no lo vamos a montar Hoy entero? ¿No? Yo creo que si Yo soy bastante mala Con el tema Pule Menos mal que me viene Esto Estas son las instrucciones Se nota Que me ha vuelto Una viciada De Juego de Tronos Aunque mi favorita Es De la tormenta Madre de dragones La que no arde Esto va así ¿Y ahora esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco No nos va a dar tiempo A hacerlo Bueno Bueno chufletillas Ya es súper tarde Mirad que hora es Son las una y media De la mañana Llevamos una hora y media Llevamos una hora y media Haciendo esto Y mirad como lo llevamos O sea Parece Más sencillo De lo que es Pero en realidad Es complicadillo Porque encima Encajar las cuesta Yo creo que es que Tienen muchos pasos Que no es complicado Pero como tiene muchos pasitos Sí, tiene muchos pasos Pero mira que bonito va Mirad que chulo Ya va cogiendo forma El trono de hierro Bueno, el trono está ahí Y lo guay Es que son un montón De piezas en realidad Pero como que Como que parece Que no es Tipo Lego Sabes que Se notan muchísimo Las piezas El trono va ahí Jeffrey ¿Dónde está Jeffrey? Niño este cabrón Este niño Muerto Jeffrey Muerto Aquí Con los colores No Este va a estar muerto Así Por aquí Y aquí va a estar Danelis Danelis De la torre El friquismo Este se está superando Cada día más Bueno, con chufletillo Ya me está gustando Le estaba diciendo Porque Jonathan Lo quería acabar esta noche Pero es que yo ya estoy Que no puedo Yo creo que ya mañana Por la noche lo acabamos Pero yo ya no puedo Pues nada Con chufletillas Espero que os hayáis Entretenido con nosotros Hoy Que os lo hayáis pasado bien Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Para ver vlogs De lunes a viernes Y ya sabéis Que los domingos Pues O los fines de semana Tenéis retos Challenge Y ese tipo de cosas Y nada Un beso muy muy grande Y nos vemos mañana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!